y la prendieron, se murieron tres perros y se perdió todo, porque la gente, esa gente tomó la decisión de hacerlo Esperanza, ¿te ayudo? Sí, te ayudo Ayuden, por favor Él es una persona que ayuda a los chiquitos, siempre está al pendiente y siempre los cuida y los protege ve la forma, hace leña, corta árboles, bueno, secos sobre todo, ¿para qué? Mi amor, qué pasó, precioso Ayuden, por favor, no es justo Llegaron en motos, prendieron, o sea, ¿qué pasa? La policía ni se ha aparecido Ay, pobrecita Ya tengo ahí su medicamento Inocente Y, pues aquí estamos así, yo no soy un coleccionista de perros, simplemente tengo perros que la sociedad ha abandonado y mucha parte de la sociedad me apoya para poder llevar a cabo, no soy yo, es, mucha gente me apoya para que esto sea realidad y quiero reconocer la labor de los bomberos Increíble, es decir, la casa se quemó a las 3 de la mañana, a las 3.15 estaban aquí, apagaron la casa a las 3.30, otra comunidad llegó con cobertores, comida y todo, y no han dejado de estar pendiente de mí La verdad, mis respetos para ellos, y para nuestra policía, no ha venido, no ha venido para nada Si no ha venido, ni siquiera ha pasado por aquí Obviamente tienen el reporte, porque cuando los bomberos llegaron, me dijeron que había un reporte de una persona quemada Pero, ni siquiera han venido Ese es el de los perros, ¿qué? Ah, no es eso Los bomberos, mis respetos, y a las autoridades Que Dios los bendiga, gracias por su servicio Por estar tan pendiente de nosotros Ay, gracias Arriba Toño Mejía Arriba Toño Mejía